Esta es mi tierra bonita Al centro Tuloa, Buga que es miel Al norte Cártago y Obantos Buenaventura en el mar Cerca Palmira, Florida Ama y Mencerrito, un pueblo andaluz Pradera junto a Candelaria Ginebra, La Paila, El Dobio y Zarzal Sevilla, Cachín, Barro Estrepo Versalles, El Cairo, Guayín Seguirán, Roldón y Jogucala Grande, Lagoa, La Cumbre Yo toco el Salao Por Jumbo se mete un noviés Cerca la montaña es el Toro y la Unión Y cómo olvidar la victoria Tarienca y Sedonia Y Ansela y Guacarí Y entrando al sur Porja Mundí Valle de Lili, dominando el plan Ay, mi Cali Esta es mi tierra